Bienvenidos, estamos en primera persona hoy con un gran invitado, alguien de origen caribe, el senador Jorge Benedetti. Senador, bienvenido. Robinson, muchas gracias. Un saludo muy especial a toda la audiencia que nos mira hasta ahora. Senador, ¿qué representa para usted el 13 de abril? El 13 de abril es el día de mi cumpleaños, un día que procuro siempre estar rodeado de familiares y amigos y hoy que estamos desde el Congreso de la República, pues hay poco tiempo para celebrar y mucho para trabajar, entonces ojalá nos toque fines de semana en los próximos. Nace usted en la heroica en Cartagena, ¿sí? Sí, señor. Orgullosamente cartagenero. Actualmente tengo 33 años y ya Dios me dio la oportunidad de estar en la Cámara de Representantes y ahora en el Senado de la República. Creo que han sido las dos dignidades y honores más grandes de mi vida y espero siempre representar a Cartagena Bolívar y pues a toda Colombia siempre de la mejor manera. En sus primeros años en Cartagena, ¿cuál es ese recuerdo que más evoca de su infancia? Yo siempre le he dicho a mis papás que tengo un agradecimiento infinito con ellos porque yo recuerdo que tuve una infancia espectacular, de mucho juego, de mucho deporte. Mi mamá desde muy temprana edad me inculcó la responsabilidad y la labor social. Y desde muy temprana edad practicamos el fútbol, el béisbol, el softball. No éramos los mejores, pero ahí siempre estábamos dando lidia. Y hoy procuramos también desde el Senado de la República impulsar todas estas iniciativas con toda la contundencia y el compromiso del caso. ¿Uno cree que Cartagena, Bolívar, por supuesto, la gente se inclina más por el béisbol que por el fútbol? Lo que pasa es que Cartagena es la cuna del béisbol en Colombia. Cartagena le ha dado al béisbol figuras de talla internacional que increíblemente hoy el béisbol está pasando por el mejor momento en su historia ya que tenemos el mayor número de peloteros en las grandes ligas. También Barranquilla ha dado buenos peloteros, como es el Garrentería, por ejemplo. El municipio de Arjona, María la Baja, todos los municipios del norte, el departamento de Bolívar, también son creadores de grandes promesas del béisbol nacional. ¿Se lo pensó jugarlo profesionalmente o simplemente una hobby? No, 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 nunca hubo chance, nunca hubo chance para eso, pero siempre lo disfrutábamos con los compañeros. Apenas salíamos del colegio íbamos al campito a practicar, tuve la oportunidad de jugar en los cubanitos, en el Minuto de Dios, con el profe Robinson Ortega, con el profesor Luis Pinedo y tengo muy bonitos recuerdos de mi infancia gracias al deporte. Nos mencionó hace un momento a sus padres, en su forma de ser, ¿a quién se parece más, a su papá o a su mamá? Quiero creer que tengo más parecido con mi mamá. Mi papá es un poco más tímido. Cuando entra en confianza ya es más... Hay que atajarlo. Hay que atajarlo bastante. Mi mamá es más cariñosa, pero los dos son unos padres excepcionales y unos abuelos espectaculares. ¿El consejo que más le marcó a ellos dos? Pues mi mamá siempre fue de la premisa de que trata a la gente como te gustaría que te trataran a ti. Y yo creo que mi papá también me dijo que el mejor negocio del mundo es ser buena persona. Y siempre me recordaba una frase, decía, si los malos supieran lo buen negocio que es ser buenos, los malos fueran buenos, así sea por negocio. Entonces procuro ser buena persona. Yo creo que cuando uno es una buena persona, las demás cosas buenas vienen por añadidura. Y en la política se encuentra uno lo contrario, malas personas, ¿no? No, no. Pues yo trato de ser buena persona. Habrá una gente que no le caigo bien y dirán que no soy perita en dulce. Pero yo creo que en el día a día se deben hacer grandes esfuerzos por siempre. ayudar a toda persona que tengas una oportunidad de darle una mano amiga y sobre todo de ser respetuoso. Yo creo que esa es la mejor impronta que uno puede dar en este paso tan corto que tenemos por la vida. Oiga, senador, seguíamos con los temas de costumbre de Cartagena. Uno enseguida relaciona el tema de la champeta. ¿Usted le va bien bailando champeta o más bien regular? No, 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 malito. Malito, pero me gusta mucho la champeta. Me gustaba mucho la champeta de la Finahito, de Mr. Black, Álvaro, Bárbaro, entre muchos otros, ¿no? Pero para eso de bailar, no, señor. ¿La champeta ha tenido como sus picos? Tiene más ritmo un aguacero que yo. Digo, la champeta ha tenido sus picos altos y de pronto se desaparece un poco, pero ahí va, ¿no? No, 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 yo creo que la champeta está más consolidada que nunca. Ha ganado mucho terreno nacional, internacionalmente inclusive. Y hoy en la administración distrital se está dando una gran apuesta para la conversión de la Plaza de Toros como el gran centro cultural y artístico de los cartageneros en donde el gremio más favorecido por excelencia va a ser el gremio de la champeta. Oiga, ¿usted fue un pelado travieso en el colegio o más bien tranquilo? No, yo era juicioso. ¿Sí? Yo era juicioso. Todo a sus justas proporciones. Mamábamos mucho gallo con los amigos y todo, pero nunca me metí en problemas así graves ni delicados. Mamador de gallo es como una, digamos, un ADN del costeño. ¿Es muy mamador de gallo o sí? No, nos gusta tomar del pelo con los amigos, pero con sus límites, ¿no? Sí. Procurar no faltar respeto. Proporcionado. ¿Y cuál fue la materia que más duro le pegó en el bachillerato? Me acuerdo que química y biología me daban muy duro. Se me facilitaba mucho el castellano, sociales, pero lo que era química, biología, inclusive las matemáticas me daban durito. ¿Y algún profesor que lo haya marcado? No, varios. Por ejemplo, Slayer Núñez, César Ruiz. ¿Se los encuentra? Tengo rato que no hablo con ellos, pero muy esporádicamente me entero de sus actividades por intermedio de las redes sociales y eso. 33 años, ya fue representante de la Cámara, es ahora actualmente senador. Es decir, se metió a la vida política muy joven. ¿Por qué dio el paso? Yo siempre tuve claro que no se me ocurría una actividad más apasionante y linda que es de representar los intereses de la tierra de uno. Y desde muy temprana edad tuve claridad que quería hacer un ejercicio dentro de la política. Mis primeros pasos profesionales fueron como asesor en el Ministerio del Interior. Después tuve la oportunidad de trabajar en la Cámara de Representantes y después como asesor en la Alcaldía de Cartagena. Y a mis 25 años tomó la decisión de iniciar una campaña a la Cámara de Representantes y pues se me dieron las cosas gracias a Dios y hoy estamos representando a los cartageneros y bolivarenses desde el Senado. Ojalá Dios me dé vida y la oportunidad de seguirlo haciendo de la mejor manera. Las encuestas, las estadísticas siempre nos arrojan que los jóvenes son apáticos a incursionar en procesos de elección popular. ¿Qué les dice a ellos, a aquellos muchachitos que nos están viendo, para que se interesen implicarse en los temas políticos? Yo siempre he dicho que si uno no se mete con la política, pues la política se mete con uno. Desde la esfera de lo público se toman todas las decisiones que afectan a los jóvenes, a los no tan jóvenes y a los viejitos en su día a día. Así que tenemos una gran responsabilidad, pero sobre todo un gran deber de empaparse de los asuntos públicos y participar activamente en los asuntos públicos. Y cuando nos quejamos de todos los males que hay en el día a día en las distintas esferas de la sociedad, pues eso creo que también una gran cuota de responsabilidad radica en la indiferencia que tiene un gran número de la ciudadanía con los asuntos públicos. Por eso la invitación es a que no seamos apáticos a lo que pasa en la política, que no seamos apáticos en torno a las decisiones que se toman en lo público, tanto a nivel local como nacional, sino que realmente nos involucremos, nos empapemos y participemos activamente en cada uno de los procesos. Porque hoy, gracias a Dios, no se requiere ser ni edil, ni concejal, ni representante, ni senador, para uno tener voz y capacidad de decisión en las decisiones del día a día. Con las mismas redes sociales se puede hacer una gran diferencia. Así que la invitación a toda la juventud es a que nos atrevamos y sobre todo nos involucremos en el día a día de los asuntos públicos. Senador, lo noto de una persona tranquila, jovial, ya nos dijo que era a veces mamador de gallo, pero ¿qué le saca la piedra? ¿qué le da rabia? No, no me gusta la deslaltad y la mentira. Yo creo que me he procurado rodear de gente siempre más inteligente que yo, mejor que yo, que me sumen y me aporten. Pero cuando nos enfrentamos a deslealtades y a mentiras, yo creo que eso siempre logra sacarme la piedra. Normal, ¿no? Así es. Senador, de su forma de ser, ¿qué le gustaría cambiar? A veces fallo en eso y me gustaría como modificar esa forma de ser. ¿Qué sería? Imagínate. De pronto podría ser un poquito más ordenado, ¿no? Siento que podría ser un poquito más ordenado, hay que trabajar en eso, pero como tenemos tantas cosas en la cabeza, queremos emprender mis proyectos y se requiere mucho orden para eso. De pronto hay que dedicarle un poquito más de tiempo al orden. ¿Y es un hombre de fe, cree? Mucho, mucho. Eso se lo debo a mi mamá. Incluso mi hija hizo la primera comunión la semana pasada. Fue muy emotivo. Y yo creo que, como dice mi mamá, hay que poner 100% que Dios pone el resto. Ese apoyo siempre es importante. Padre joven también, ¿no? A los 23 años fui padre joven. Sí, señor. Tengo una bebé que ya no es tan bebé espectacular de 9 años, imagínate. Se llama Fiorella, igual que mi mamá. Eso es lo más lindo que me ha pasado. El motor, sin duda. Hoy estoy donde estoy, gracias a mí. Eso no me cabe la menor duda. Un hijo siempre te obliga a salir de la zona de confort. Te ayuda a trabajar, te obliga a trabajar tres veces más y te motiva a ser mejor persona y echa para adelante. Senador, ya para ir finalizando, por favor, defíname a estos personajes de manera muy puntual. Germán Vargas Lleras. Estadista, eh, superior. Nuestro recién desaparecido maestro de la música, Vallenata Omar Gélez. Genio de la música, gran compositor, gran acordeonero. Yoé Arroyo. Cartagenero, del barrio Nariño. Orgullo cartagenero. Y finalmente, defíname a la ciudad de Cartagena. Cartagena, no puedo hacerlo en una sola palabra. Cartagena es Colombia. Yo creo que Cartagena es la ciudad más linda que tiene Colombia. Es la ciudad de mostrar de Colombia. Y es una ciudad de una riqueza cultural, artística, gastronómica, cuyo mayor valor es su gente. Tenemos grandes retos como ciudad, pero absolutamente convencido que bajo el liderazgo de la nueva administración se está empezando a escribir una nueva historia en la ciudad de Cartagena. Nos acompañó un cartagenero que poco le gusta a la champeta, se inclina más por el vallenato, senador Jorge Benedetti. También nos gusta la champetica, también. Muchas gracias por acompañarnos en primera persona. Hombre, Robinson, muchas gracias. A ustedes, como siempre, muchas gracias por su compañía. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.